La última moción de preferencia, por último, y también pido que sea votación nominal, que se trate el próximo jueves la declaración pública, publicitada y anual de la declaración jurada de bienes y rentas de todos los parlamentarios, de todos los funcionarios públicos, de todos los electos y magistrados, de los cuales el 70% hasta hoy no ha presentado su declaración de bienes y la Contraloría no se ha molestado siquiera en notificar este asunto. Que se incluya en el orden del día también del próximo jueves esta ley, que fue presentada hace más de un mes, que no tiene dictamen en ninguna comisión. Y pido que la votación sea nominal también, presidente. A consideración el pedido de votación nominal, Senador, si puede explicar el proyecto de ley a la que usted hace alusión. La Constitución Nacional prevé que todos los funcionarios públicos, empleados del Estado, de entidades autárquicas descentralizadas y nacionales, presenten su declaración de bienes y rentas en carácter de jurada dentro de los 15 días siguientes a su incorporación al cargo y 15 días siguientes a su salida del cargo. Este artículo constitucional está reglamentado por ley al que nadie le da bola, ni la Contraloría. Por ello, pido la modificación de esa ley en el afán de que la Contraloría cree un registro público de la declaración jurada de bienes y rentas de todos aquellos funcionarios que le acabo de mencionar, que la misma sea anual a ser presentada dentro de los 15 días del ejercicio fiscal correspondiente. En eso se basa el proyecto de ley. Yo pido el tratamiento en carácter de moción de preferencia para el próximo jueves porque los perros no están presentando sus declaraciones de bienes y no las están haciendo públicas, etcétera, etcétera. Está suficiente para las sorpresas. No dudo en absoluto de su buena fe, presidente. Yo creo que hay que resolver el contrato con Datalab, aplicarle las multas correspondientes y colgar las pólizas y volver a llamar, en todo caso, a una licitación en caso de emergencia para este asunto del tablero. Gracias, senador.